Mi nombre es María Paula Jaramillo, soy de Loja, Ecuador, tengo 23 años, y actualmente estoy culminando mi carrera universitaria en sistemas informáticos y computación en la Universidad Técnica Particular de Loja. Desde niña sentí pasión por la música y por las matemáticas, son lo que me definen. A lo largo que iba creciendo participé en varios concursos locales, que lo único que hicieron fue incentivarme y guiarme a esta rama de las matemáticas aún más. Al momento que tuve que elegir mi carrera universitaria, sabía que iba a ser en alguna área que sea relacionada con las matemáticas, por lo que busqué todas las carreras que sean afines a lo que a mí me gustaba y revisé la malla curricular de cada una de ellas. Fue una decisión muy difícil, pero encontré los sistemas informáticos y no me arrepiento en absoluto. Al inicio de mi carrera sentí mucha incertidumbre y mucho miedo. Apenas conocí las primeras materias, supe que esto era lo que a mí me gustaba. A lo largo de la carrera encontré áreas en las que no era tan buena, que no me agradaban, y encontré unas que me gustaban muchísimo. Y así fue como me empecé a dedicar a la inteligencia artificial y a la ciencia de datos. Para mí, los datos son una parte fundamental en la actualidad de nuestro mundo y con ellos se pueden lograr grandes cosas. Es por eso que actualmente me encuentro trabajando en mi tesis de grado, denominada Marco de Trabajo para la Aplicación de Blockchain en el Ámbito de la Educación Super. En un futuro espero realizar una maestría dentro de las áreas que les mencioné anteriormente, y de esta manera servir a la sociedad haciendo lo que a mí me gusta y en lo que yo sé que soy buena. Si no están seguras de elegir una carrera ya sea en el ámbito de ciencia, tecnología, matemáticas o ingeniería, les aseguro que no se van a arrepentir. Solo van a encontrar un mundo lleno de posibilidades, mujeres excepcionales que las van a guiar en el camino, que las van a empoderar y las van a convertir en mujeres aún más fuertes de lo que ya son. Para mí, la mejor manera de buscar la equidad y el empoderamiento es haciendo lo que nos gusta, en lo que somos buenas, destacándonos en esa área y dejando el nombre de las mujeres siempre en alto. Solo me queda decirles que a todos sus sueños los conviertan en metas, los cumplan, somos capaces de lograr todo lo que nos proponemos. Les deseo muchos éxitos en sea cual sea su decisión y les aseguro que no se arrepentirán si es en alguna de estas áreas. ¡Gracias!